Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, que te descompone Sabe quién soy ya, desesperable Hola, ya lo sabes Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, de esos que te descontrolan Llevo mucho tiempo sola, esperando estoy por hora Uno que me trate linda, que me trate rico, a ver si me enamora Todo un caballero, tierno, sincero Que sepa conquistarme hasta que de rodillas yo le diga papi te quiero No quiero cualquier, yo quiero una tierra Que en sus brazos me lleve hasta el cielo y me baje a la tierra Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, de esos que te descontrolan Llevo mucho tiempo sola, esperando estoy por hora Uno que me trate linda, que me trate rico, a ver si me enamora Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, de esos que te descontrolan Que tenga candela, que prenda mi niña, que cuando me toque me bese Que ella sepa que es lo que le espera Que viva pensando, como me motiva, un hombre con pila que me haga sentir que esta mami está viva Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, de esos que te descontrolan Todo un caballero, tierno, sincero Que sepa conquistarme hasta que de rodillas yo le diga papi te quiere Que me enamore como una loca 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 Que me toca el corazón en la boca Que me enamore como una loca Que me enamore como una loca Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, de esos que te descontrolan Llevo mucho tiempo sola, esperando estoy por hora Uno que me trate linda, que me trate rico, a ver si me enamora Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que se pone loca, de esos que te descontrolan Sola, lloran Tú eres al poder mi amor De mamá, mamá La mamá del merengue Y la mamá del gelero urbano Y en su vida es Sola